Es todo, mira Y allá, uno por allá ¿Eh? Hay un par Trajiste cargador Y no pueden agarrar por acá por toda la gente que hay O sea, ya auto acá no se va a poder ver Porque un auto te agarra por acá Aparte para la huella no van a ir Lo que sí pueden hacer es ponerse todo de un lado Que no haya gente de dos lados Esta es la etapa del desierto de Otacama Que copiapó Pasando las motos Las gasitofin tirando junto Que se hace la carpa Las carpas Estabamos volviendo Las gasitofin tirando junto con el desierto de Otacama